Los estudiantes del Colegio Nueva Candelaria reciban un cordial saludo de mi parte, su profesora Mary Mayorga del Área de Sistemas. El día de hoy hablaremos de la plataforma Classroom y aprenderemos a usarla para subir nuestras evidencias de clase, tareas o trabajos. Lo primero que debes tener en cuenta es que siempre debes abrir tu correo electrónico. Para acceder a él siempre en la barra de Google vamos a digitar gmail.com o si ustedes tienen personalizado el Gmail les aparece por acá en esta partecita su fotografía con su correo. Son dos formas de acceder al correo Gmail. Entonces para el ejemplo voy a escribir el correo con el que vamos a trabajar. Escribo el correo. Estudiantes. Listo. Y me pide la contraseña. Listo. Listo chicos. Una vez abierto el correo quiero que recuerden que siempre, siempre que haya una actividad pendiente al correo le va a llegar la notificación. Entonces, por ejemplo, acá dice que la profesora de sistemas me envió una invitación para unirme al Classroom de ella. Pues entonces doy en el link azulito e inmediatamente él me va a arrojar a la clase a la cual me están invitando. También quiero que tengan en cuenta, y yo lo explicaba en el video anterior, que esta parte de Classroom se llama tablón. Y en ese tablón lo que van a aparecer es todas las actividades que en cada materia ustedes les van a dejar. Y este tablón es como el muro de Facebook. Todas las tareitas van a ir apareciendo ahí. Entonces, por ejemplo, acá dice profesora de sistemas ha enviado una nueva tarea. ¿Sí? Yo titulé esa tarea como subir una evidencia a la plataforma de Classroom. Por ejemplo, súper sencillo, chicos. En la parte derecha de la pantalla de Classroom aparece, miren acá, que hay una tarea asignada. Lo que vamos a hacer es entregarla. Recuerden, chicos, que deben tener muy claro dónde guardan la evidencia que van a subir. Por ejemplo, yo siempre guardo los documentos en escritorio, entonces esa es la carpeta que yo tengo o el lugar que yo tengo para guardar mis evidencias. Yo le voy a dar añadir porque hoy voy a entregar la tarea, ya que acá me dice que la fecha de entrega es hasta mañana a las 23.59, pues yo la voy a subir. Tengo un archivo, ¿listo? Que lo tengo en mi computador y que lo tengo, si recuerdan, en mi escritorio. El archivo con el cual voy a trabajar se llama horario de sistemas, lo selecciono, le doy abrir y acá inmediatamente, chicos, miren acá, empieza a cargar el nombre de mi archivo y una imagen del archivo que estoy subiendo. En este caso, yo subí el horario y acá hay una pequeña imagen del horario. Cuando yo ya la he seleccionado, sencillamente le doy entregar. Acá se abre un cuadro de diálogo que dice si quiero entregar mi trabajo y efectivamente le doy entregar. Acá que cambia, chicos, que aparece tarea entregada. ¿Listo? Así sé que yo envié esa tarea al docente para la calificación, ¿sí? Quiero que recuerden, chicos, que acá siempre en las tareas va a salir cuánto vale la tarea o sobre cuánto se la van a calificar, la fecha de entrega de esa actividad y a veces unas recomendaciones en la parte de abajo. Para este ejemplo, dije que tener claro dónde guardé el archivo de la evidencia, que fue lo que les expliqué. ¿Listo? Otra cosa que deben saber, chicos, es que no solo se suben archivos del paquete Office, sino también puede ser una foto o una imagen. Pero si ustedes necesitan subir una foto o una imagen, siempre debe estar guardada en el computador. ¿Listo, chicas? Eso es todo por hoy. En el próximo video les enseñaré cómo subir evidencias a Classroom desde el celular. ¿Listo, chicos? Feliz día. Bendiciones.